... Vamos a presentar historias de personas que han dado su vida y que han perseverado ante la adversidad. Hoy vamos a hablar, como sabéis, de mujeres en la ciencia y tecnología. Doy la entrada a Eugenia Nieto y Mónica Echeverry. Para dedicarse a estudiar Derecho y un poco por el activismo, por los derechos de las mujeres. Yo creo que su primer acto revolucionario fue decir, quiero ser médica y lucho por eso. Nuestra siguiente participante en esta tarde noche es Marda Liras. Necesitas gente que trabaje en grupo todos a uno, no se trata solo de la excelencia de uno solo. Y tenemos también con nosotros a Natalia Martín, tenemos a Sofía de Oliveira Parreiras. No entendió que habían dividido un núcleo atómico en dos, liberando gran cantidad de energía y llamó a este proceso fisión nuclear. Una pionera en la física y ganadora del Nobel, dos veces, que es cosa que nadie más consiguió. Y nuestro siguiente ponente es Arturo Azcorra. No estoy tan de acuerdo que haya pocas mujeres ingenieras, yo creo que hay que ver en qué rama de la ingeniería. Y vamos a dar paso a Indira Sauer, a Elena y Silvia. Bueno, todos nuestros datos valen muchísimo dinero y es muchísima información. Los programas informáticos que desarrollamos funcionan como esperamos. Y tenemos con nosotros a Abraham Esteve. En realidad es muy inspirador llevarlo al campo del humanismo. Y finalizamos con alimentación, con alimentación, con Ana Ramírez. Pues yo la verdad es que empecé en ciencia por casualidad, no era una cosa que había pensado, ni siquiera se conocía mucho en mi época. Fue absoluta casualidad y me alegro muchísimo de que me hablaran de eso, de haber podido empezar con ello. Y volvería a repetirlo porque es un trabajo precioso. La creatividad y la innovación, que siempre hay que citarlo, pues ha sido enorme en este acto. Así que os lo agradezco muchísimo. Para la residencia es un privilegio sumarse a esta noche de los investigadores con INDEA. Ya es el año noveno que realmente estáis aquí, que colaboramos, que para nosotros os esperamos todos los años. Esta casa está abierta para vosotros.